Pues nada, que estamos encantados de esa teoría de la Federación de Repartir Juego por toda España, pues es estupendo para nosotros venir aquí, no podemos olvidar y para los que tenemos cierta edad, pues que Pontevedra fue, no sé, último de los 60, primero de los 70, un club histórico y que a mí particularmente me apetece venir a jugar aquí, me apetece y no lo digo con cierta nostalgia, pero que es un sitio agradable y no creo que las dimensiones del campo impidan para nada que mañana podamos ver un buen espectáculo, que es lo que ojalá se dé. Ha tenido una lesión muy grave, yo creo que el estar aquí ya es un síntoma de la confianza que tenemos en él, de que también hemos querido colaborar en esta apuesta a punto de él y si podemos, claro que jugará algún minuto, sí. Bueno, la idea nuestra es repartir un poco los minutos hasta donde podemos, porque solo tenemos seis cambios y claro que intentaremos aprovechar el máximo número de jugadores posibles, pero yo creo que no significa que porque jueguen mañana tengan que jugar también el próximo partido, en fin, yo creo que vamos a que todos tengan algo de participación, de participación si podemos. Y como todos están disponibles, los 23, pues seguro que cualquier alineación que pongamos va a ser fuerte y va a ser que nos va a valer para el futuro, para el próximo partido. Es bueno recordarlos y hablarlo en alto, porque no digamos que tenemos una obsesión por el partido de Georgia, pero sí ya es un partido de mucha responsabilidad y para llegar a bien y en las mejores condiciones al partido de Georgia, es bueno que desde ya y desde este partido que vamos a jugar mañana en Pasarón, pues nos preparemos de la mejor manera posible. Por eso cobra, más allá de un partido de amistosos, de preparación para lo que se nos viene encima. Vemos cómo vienen por detrás empujando, embalaos, que vienen embalaos los Sergio Ramos, 46 partidos me parece que lleva Cazorla, lleva Sergio Busqué y Gerard Piqué, 70 y tantos, Andrés Iniesta, David Silva, todos estos, una generación que sería estupendo que muchos de ellos, muchos, cuanto más mejor puedan llegar a esa cifra. Estamos en una buena dinámica de reconocimiento de toda España y al mismo tiempo ese reconocimiento te obliga a cada día más. Por tanto, no podemos pararnos y regodearnos en el pasado porque sería una estupidez y tenemos que seguir mirando para adelante, seguir consiguiendo cosas dentro de lo que el deporte te permite. Que podemos fallar, pues claro que sí, pero que no sea porque nuestra competitividad no sea la debida. Gracias.